Un argumento original de Yolanda Vargas Dulce Como de sangrar en tus ojos mis anhelos Cuando me miran sin saber que estoy muriendo Por entregarte la pasión que llevo dentro Ven, entrégame tu amor Que sin medida estoy dispuesto a enamorarte Borra por siempre de mi vida todas las lágrimas que habitan Cada noche sin tus besos en el rincón de mis lamentos Ven, entrégame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado este tormento Que no me basta todo el tiempo para amarlo Me voy a mis quehaceres si no dispone nada el señor Eh... no, está bien, Marisabel, puedes retirarte Gracias Con su permisito Me da pena mucho, mi amor, tener que decírtelo, pero... Sirviente es una maleducada y una grosera Me disultó y hasta creí que me iba a golpear Oye, mi madrecita Tú no puedes permitir que el señor Ricardo llegue a casarse con esa mujer Ella no lo quiere Sí le nota Y yo... La verdad, sí lo quiero Estoy seguro de que Marisabel no trató de ofenderte, Lucrecia No le dije que vendría si se concretó a cumplir con su deber Me conoce perfectamente Lo que quería era burlarse de mí y demostrarme que solamente ella manda en tu casa No, no, Lucrecia, no te creo Ay, no me crees ¿Por qué lo dices, mi amor? Porque si estuvieras de mi parte, le exigirías ahora mismo que me diera una disculpa Por favor, Lucrecia, no creo que sea para tanto Ya tendrás oportunidad de tratar más a Marisabel y te darás cuenta que es una buena persona Es que... es que hablas de ella como... como si la admiraras Sí, sí, la admiro Y la admiro por su afán de progresar Hubieras visto cuando llegó a esta casa qué pobreza e ignorancia la caracterizaban Claro, claro Me imagino, seguramente era una de esas indias sin zapatos Que andan por la calle pidiéndole muestra, ¿no? ¿Seguro? Al contrario Algo que me gusta y me impresiona de Marisabel, a pesar de su juventud, es su orgullo Por nada del mundo se atrevería a pedir ayuda en la calle Es capaz de cualquier sacrificio por su hija, pero en base a su trabajo y a su esfuerzo Hacerá lo que quieras Pero tu obligación es hacerle a que me dé una disculpa Amor, no me vas a ocupar a con la criada Falta arroz, carne y el pipián que tanto le gusta al señor ¿Qué más? Ay, papá, es que el susto me dio, señor ¿Qué se le ofrece? Quiero pedirte un gran favor, Marisabel Yo sé que solo estabas cumpliendo con tu deber Pero quisiera que le ofrecieras una disculpa a Lucrecia, por favor Por no haberla tratado como se merece ¿Por qué no le dices a usted que me dispense? Tienes que hacerlo tú, Marisabel Por favor, hazlo por mí Mi pobre amiga Lo siento mucho, Elisa, pero muy pronto Ricardo va a ser para mí Me voy a casar con él y esta vez nadie lo va a poder impedir En cuanto viva en esta casa Quitaré tu rostro de aquí Este lugar ya no te corresponde más Pues, yo por hazte lo que pida Pero no sé qué decirle, señor Simplemente que lamentas mucho lo sucedido Con eso será suficiente Pues, si hazte lo que, ¿lo haré? Gracias, Marisabel Por favor, Marisabel Tráenos un poco de hielo, por favor Sí, patrón Gracias ¿Y yo por qué voy a pedirle perdón a esa...? Güey, ereja, pelos de elote Está bonita la escuela, ¿verdad? Pues, a mí no me gusta ¿Tienen muchas amigas? Bueno, no muchas Solo mi prima Gloria Como vivimos muy cerca, nos recoge el mismo camión Pues mi papá me trae en su carro ¿Por qué no le pides permiso a tu mamá Para que mañana te deje ir a mi casa después de la escuela? Jugamos un rato Y después mi abuelo y yo te regresamos en el coche Me encantaría ir a Acapulco contigo Lo siento, mi amor Solo voy un par de días a la convención Y tendría que dejarte abandonada en el hotel Mejor te quedas y después te llevo a Las Vegas Bueno, siempre me convences Acepto Con su permiso, señor Adelante ¿Qué pasa, Marisa? A ver si te ofrece algo Pues Mire, el señor dice que le dé una disculpa a usted Porque usted es de confianza No volveré a molestarla cuando venga Bueno, creo que sale sobrando la explicación de Ricardo, ¿no? Porque no tengo aspecto de ladrona como para que desconfiese en mí Siempre me han dicho que los ladrones son los que se disfrazan mejor Pero no se preocupen, no volverá a suceder ¿Estás conforme, Lucrecia? A mí tiene muy poca importancia la disculpa de Marisabel ¿Quieres que te sirva otro trago? ¿Sí? Puedes retirarte, Marisabel Y... Gracias Con su permiso, patrón Oye, mi amor ¿Por qué no mejor Nos vamos a mi departamento? Es que no sé Como que ya Podemos estar más solos, ¿no crees? No, soy más que un niño atarantado Que miro al cielo Y quiero agarrar una estrella Que se case con ella Ojalá que sea muy feliz Yo tengo a mi rocicera ¿Qué más quiero? ¿Cuál lo crees? Y separan las cosas Pues ahí sí voy a dejar de ser una... ¿Qué demonios quieres, Chona? Decirte algo Para que, pues, de por lo menos te adormes con el patrón Pues lárgate por donde viniste Don Félix no se encuentra Está en la capital Además, nada de lo que le has dicho Ha servido para encontrar a su nieta Es una lástima, Manuela Yo podría decirle cosas muy importantes al señor A él no le interesa nada de lo que le digas Solo piensa en que tu hija se roba a su nieta Marisa, a ver, no es mi hija Lo sé Tú no tendrías una muchacha tan bonita Ni tú, Manuela Además, ya es hora de que te des prisa O vas a ser como las mulas Vente al diablo Los malos espíritus Te van a sacar los sesos, Manuela Pues que sí Pero tú no lo vas a ver porque estarás muerta Lárgate Para ti, mi amor ¿Para mí? ¿Qué es? Espero que te guste Ay, mi amor Está lindísimo Me encantaron Te quiero mucho, mucho, mucho Te amo con toda mi alma Yo también, Lucrecia He sido muy feliz contigo Yo también, pero No sé A veces siento que no me has perdonado completamente por el Por el error que cometí aquel tiempo ¿Por qué lo dices? Porque nunca me volviste a pedir que me casara contigo Lucrecia Creí que ella no era tan importante para ti Mi amor Yo te amo con toda mi alma Y te juro que no me importa seguir siendo tu amante Pero, no sé Me gustaría Tanto que al fin nos casáramos Que yo le pudiera decir a todo el mundo Que soy la esposa de Ricardo Mendiola ¿Me entiendes? No quieres casarte conmigo, ¿verdad? No se trata de eso, Lucrecia Hasta hubo un momento que lo deseaba con toda mi alma Fui una tonta al haberme hecho ilusiones Veo que pesa mucho sobre ti lo sucedido Mi amor, ¿cuántas veces quieres que te pida perdón? Por favor, olvida ya eso Por favor, Lucrecia Dame tiempo Puede que llegue el momento que se cumpla lo que tanto anhelas Pero por favor, déjame sentirlo, desearlo Yo también Para entonces pedirte que seas mi esposa Está bien Voy a abrir la puerta Lucrecia Lo que sí quiero que sepas es que a pesar de todo aún te quiero Yo también Lucrecia Ya voy, mi amor Claro, te di aquí inmediatamente ¿Por qué? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Es que estaba tratando de convencer a Ricardo Para que nos casemos Pero veo que hay un inconveniente ¿Cuál? Que creo que aún no es conveniente Aún no me decido Pero lo vas a hacer pronto, ¿verdad, chiquito? Pues no creas que me agrada mucho esa idea del matrimonio ¿Por qué? Bueno, porque seguramente cuando se casen Tú te llevarás a vivir a mi prima a tu casa Y yo Y yo pues Armando, nos casemos o no Tú tendrás que desaparecer de la vida de Lucrecia Ya le has hecho bastante daño Sí Y no sabes cómo lo siento Sé perfectamente que mi prima me tiene a su lado Solo por compasión Tienes que alimentarte bien, mija Para que puedas aprender harto, harto Mañana me invitó una compañera a su casa, mamá Ay, mija Qué bueno que te hiciste de amiguitas Así me gusta Que juegues Que te portes bien con las otras niñas Después su abuelito y ella me traerán en su coche Mija Pues yo no los conozco, ¿verdad? El abuelito de la ahorita se llama Carlos Reséndiz Es una niña muy buena Ay Bueno, ¿qué se cree ese tipo, Lucrecia? ¿Quién es para ordenarme que desaparezca? Solamente eso me faltaba No te queda más que aceptar y quedarte muy tranquilito Cuando me casé con Ricardo Podremos tener todo el dinero que queramos Ser una mujer respetada por todos y después... Y después llego yo y le digo la verdad ¡Eres estúpido! ¿No vas a echar a perder todo lo que me ha costado Convencer a Ricardo de mi amor por él? Y de tu inocencia, ¿verdad? Así es Así que por eso ahora que estamos a punto de lograr el triunfo Tienes que ser más prudente, chiquito Así que te voy a pedir que vengas lo menos posible por aquí Ay, mi amor Falta poco Muy poco para que podamos dar el golpe de nuestra vida Buenas, María Isabel Ay, señor No creí que viniera tan temprano Con permisito ¿Qué le pasa, señor? Es que no me había dado cuenta ¿De qué? De que hoy estás muy guapa Guapa yo Sí Eres muy linda, María Isabel ¿Sabes una cosa? Me agrada muchísimo que andes tan limpia y tan bonita Armando ¿Qué hubo, Armando? ¿Qué? ¿Qué pasó a mis ratas? ¡Qué milagro! Qué chiquito es el mundo, compa Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Sí, ¿verdad? A veces temo que te alejes de aquí, María Isabel ¿Por qué lo dices, señor? Como te veo tan arreglada Sospecho que ya llegó el hombre que te arrancara de mi lado ¿Existe? Ay, ay, no, señor Pues, pues, miren Yo no tengo nada más que a mi hija Pues me quitas un peso de encima Cuando te vayas de esta casa No sé qué vamos a hacer sin ti Todo andará de cabeza No diga eso Mire, ahora que tiene usted tiempo de palabrear, pues De hablar Quiero decirle que tengo una amiga de mi pueblo Que necesita el trabajo Si la creas apta que venga a trabajar para que te ayude Me da muchísima pena verte haciéndolo todo También quería, pues Pues, pedirle permiso para... ¿Para qué? Mire, una compañerita de Rosicela La invitó a comer a su casa de ella María Isabel, no tienes que pedirme permiso para eso Además, me parece muy bien que tu hija comience a hacer amistades Es más Un día Rosicela debería invitar a sus amiguitas A que vinieran a jugar con ella aquí en la casa Ay, señor, ¿cómo cree? ¿Y qué tiene de malo? Si no sé por qué Gloria no lo hace Porque es tan triste, señor Mire, a veces cree que Azte se está olvidando de ella No sé cómo puede pensar eso Tú sabes muy bien que Gloria está ante todo en mi vida Es mi hija y la quiero por sobre todas las cosas Precisamente Te la quería encargar porque mañana me voy a Acapulco a una convención ¿Cuándo regresará, señor? Solo estaré dos días fuera Váyase tranquilo Yo me haré cargo de la niña Gloria y de su casa Gracias ¿Te ves bien, Armando? Vivo tranquilo, mis ratas El tiempo de la sobra me hizo reflexionar Ahora llevo todo con mucha paz Eso será hasta que se te presente otro buen golpe Comente a la mujer acá, ¿ya te acuerdas? Mejor ni mencionarlo, mis ratas Todo eso está olvidado Así que ni te metas en broncas por ahora Si la policía escucha algo, va a investigar nuevamente Ah, seguro que ya ni se acuerdan Después de tantos años Bueno, ¿qué? ¿Dónde te localizo? Por ahora no tengo rumbo fijo Estoy tratando de encauzar mi vida, pero... Pero pues déjame tu dirección, mis ratas Oye, ¿y tu primita? Aquella que también estuvo en el bote Lucrecia es ahora una gran mujer Yo no tengo ahora contacto con ella Creo que va a casarse pronto, mis ratas Me dijo que era bonita María Isabel, ponme dos camisas más, por favor Dos camisas más, sí, señor Y dos camisas más Ya está lista La dejo abierta por si se le ofrece meter algo más antes de irse Perfecto Lo vamos a extrañar Yo también a ustedes, María Isabel Te quiero dar las gracias Porque no sé qué haría sin ti Dentro de poco ya no le haré tanta falta, señor ¿Por qué piensas eso? Nomás lo decía Porque cuando hasta se case con la señorita Tanner Pues ella le va a hacer su maleta ¿De qué se ríe, señor? Creo que está celosa de que Lucrecia venga a esta casa No es cierto Ay, no, pues yo Escucha, María Isabel Aún a pesar de casarme con Lucrecia Ten por seguro que tú seguirás teniendo tu lugar en esta casa Y que Lucrecia como mi esposa te tendrá las consideraciones que tú te mereces Ojalá Con su permiso, voy a prepararla a hacer Espera, María Isabel Dígame ¿Qué piensas preparar si vienen las amiguitas de Rosa y Zela? Ah, bueno Pues voy a hacer un pastel bien rico Y voy a comprar algo, pero pues algo bien barato No quiero gastar Toma Toma, te quiero dar esto por si necesitas algo No, eso sí que no Yo tengo mi sueldo ¿Cómo que no? Tómalo Y con lo que te sobre le compras un vestidito, un regalo, lo que tú gustes Tu hija es muy inteligente, María Isabel Y tú eres un ejemplo de buena madre Rosa y Zela te deben mucho Mucho más que la vida Ahora, ¿qué pasa, María Isabel? No me digas que estás llorando María Isabel, no te quiero ver llorando, por favor Pues es que... No hay hombre Más bueno que a este Ay, señor Mira que me lo voy a terminar creyendo Ey, ey Nada de lágrimas, sí ¿Dónde habré metido mi pañuelo? No, 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 se preocupe, a este No te quiero ver llorando No te quiero ver llorando A Rosa y Zela no le gusta verte llorando y a mí tampoco Y eso es una orden Pues ya no voy a llorar mal, señor Procura apartarte del ratas y de su gente No nos podemos ver involucrados en problemas ahora Lo sé, mi amor Te prometo que no voy a volver a ver al ratas Y cuando se vea Acapulco tu futuro esposo Va a estar dos días fuera Entonces Puedo quedarme aquí contigo, ¿verdad? Mi amor Cuando regrese de Acapulco voy a preparar todo para casarme con Lucrecia Ya sé que no te llevas muy bien con ella, pero después de tu madre solo... Solo me he enamorado de Lucrecia Tal vez no te parezca lo mejor, pero... No, no digas nada, papá No me importa si te casas con Lucrecia Solo deseo que seas muy feliz Ay, Jolie Algo tendría saber leer y escribir Ay, virgencita Esta noche tengo que rezarte harto Para pedirte que no se case el señor Ricardo con esa vieja Que se le quite lo ciego Es que, mira, virgencita ¿Vos no se da cuenta que esa mujer solo lo quiere porque es rico? Perdóname, virgencita A lo mejor soy tonta y te estoy pidiendo cosas malas Pero acuérdate Que yo lo quiero también Hola, abuelito ¿Cómo te fue, mi niña? ¿Te portaste bien en la escuela? Sí ¿Y esta niña tan linda quién es? Es Rosa Isela, mi compañera de escuela Ayer te dije que la iba a invitar Claro que lo recuerdo Mucho gusto, Rosa Isela Mucho gusto Adiós, Marisabel Adiós, patrón Si lo miras más, se te van a gastar los ojos Dicen por ahí que cuando se mira demasiado alto, hace daño ¿Eh? Ay, pues, ¿por qué me dices eso, Jacinto? Porque aunque estoy siempre agachado trabajando Me doy cuenta cuando la primavera llega a las almas Y empieza a florecer Mira Yo, yo, yo solo quiero al señor Ricardo Pues, porque él ha sido rebueno conmigo Desde el primer día que llegué a esta casona Tengo que confesarle que sí me da harta, harta muina que se vaya a casar ¿Por qué? Porque el corazón me dice que esa Lucrecia no lo quiere a la buena Mire, una vez ya lo dejó plantado Y luego apareció así toda emperifollada Como si ni lo hubiera hecho sufrir tanto Si la señora Lucrecia va a ser la patrona de esta casa No le mires defectos Y te metas con ella, María Isabel Bueno, niñas Vamos a comer, la mesa está preparada Vamos Pero antes a lavarse las manos, ¿eh? Carlos, buenas tardes Félix, pasa, por favor, estás en tu casa Gracias Qué gusto verte Siéntate, por favor Niña, vengan acá Saluda a Félix Pereira, mi hermano Sí, abuelito Hola, don Felic Hola, Laurita Cada día estás más bonita, ¿eh? ¿Y esta niña es conmiguita? Ven, entrégame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte No, 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 no